La cuarta parte de 92. La palabrita cuarta parte significa divídelo entre 4, así que al 92 entre 4. Para resolver esta división empezamos viendo desde acá. Como este número no es menor que el que está por acá, podemos empezar con el 9 entonces. Así que 4 multiplicado con qué número te acercas a 9. A ver, 4 por 2 acá es 8, falta para 9. 4 por 3 es 12, me pasé de 9 entonces me quedo acá, 4 por 2. Acá viene 2, 4 por 2 es 8 y lo colocamos justo debajo de ese 9. Ahora la resta, 9 menos 8, 1. Como ya restaste ahora baja su compañero. Se convierte en 12. 4 multiplicado con qué número te da 12. 4 por 3. Así que acá viene 4 por 3, 12 justo abajo. Y ahora se resta, siempre se resta esto primero. 2 menos 2, 0. Ahora acá 1 menos 1, 0 también. Pero como ya hemos puesto 0, suficiente 1 que esté. Como ya no hay otro número que pueda bajar, acá termina. Respuesta sería 23.